27 de agosto, hoy venimos Carlos Agapito y yo. Hemos aparcado el coche en el embalse de Alajarosa y vamos a subir hasta la divisoria que hay con la parte norte, donde subiremos después al cerro de la Carrasqueta y después volveremos a bajar por estos penares maravillosos. Por cierto, a este penar de aquí le llaman, hemos visto un cartel que ponía, bosque plateado. Tómala. Ahora es una zona bonita, aunque vamos por una carreterilla, carreterilla cortada al tráfico. Pero bueno, un poquito más adelante la dejaremos. Vale, pues seguimos subiendo. Ya nos hemos salido a la pista hace rato. Ahí tenemos la Cruz de los Caedos ya más abajo que nosotros. Y ahora estamos en la divisoria de aguas, al otro lado, hemos venido por ese senderillo, y al otro lado está la otra caída, la Cara Norte, y aquí tenemos a la pareja Andarina. Se han sacado los molinos. Los molinos no han salido hoy. Y nuestro destino final, antes de empezar la vuelta, es aquel cerrete, que se llama Cerro de la Carrasqueta. Desde allí ya empezaremos la vuelta hacia el embalse, que es donde hemos dejado el coche, que está por allí. Voy a ver si lo agrando. Por allí. Bueno, pues seguimos nuestra ruta. Ya estamos muy cerquita. Allí le tenemos el cerrete. Vamos por la divisoria. A un lado tenemos la caída norte. Allí con los eólicos ya en provincia de Segovia. Y la cara sur, la de Madrid, con la cruz de los caídos ahí enfrente, que la parte superior de la cruz, yo creo que está justamente a nuestra misma altura. Es que la cruz esa debe medir, bueno, no sé cuánto, pero un montón. Ya estamos aquí en el Cerro de la Carrasqueta. Allí abajo tenemos el Valle de los Caídos, por el cual hemos pasado hace rato. Aquí tenemos a nuestro amigo Agapito, que hemos parado cuatro veces porque se nos asfixia. Aquí tenemos al Capi, que está hecho un rilao. Nos ha hecho parar diez veces. Esto es una cosa que no tiene sentido. ¡Ay, ay, ay, qué mentira! Ha sacado ese refugio en calle. Y ahora os voy a enseñar toda la zona de Madrid. Ahí tenéis la Jarosa, tenemos allí la Maliciosa, Siete Picos, la Bola del Mundo. Esto es una pasada. ¿Y lo crees? No sé qué refugio me ha dicho Javier que saque. Voy a ver si lo veo. Es igual. Mirad qué piñas hay ahí más hermosas. Esto aquí te da el aire. Que vamos, que nos va a quedar como la matanza. Secos en un momento. Bueno, pues yo no voy a dejar el cerro a estos señores. Espera que te saque otra. Otra vez, Capi, dile algo a Maribel. Hola, guapa. Te estoy sacando ahí. Y a Capito, tú dile algo a Ana. Hola, guapa. Ahí está. Muy bien, chavalitos. Bueno, pues ya vamos de bajada hacia este collado. Luego ya nos metemos en el pinar. Y luego ya vamos hacia el embalse que se ve por ahí entre los pinos. Las vistas son maravillosas. El día nos ha salido fantástico. Allí tenemos toda nuestra sierra de Guadarrama, la que vamos habitualmente. La peñota, un montón de trigos y Tepicos. maliciosa la bola al mundo. Eso mismo lo ha dicho Carlos antes. Eso mismo lo ha dicho Carlos. Soy un poco repetitivo. Carleto, te di algo. Pues que estamos aquí con una compañía la mejor del mundo, coño. Pues claro que sí. Montaña y Javier Agapito. Cada uno con su defectillo. Gracias. 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 Gracias.